Picar sangre, hater, que quiere contarme en un inocente Si, vas a picar sangre, hater, pero ¿por qué? Porque ahora mismo te regreso al diente Hermanito, no eres ni inocente, no me mires con esa cara que no eres valiente El arco de Robin Hood va a tu frente, el ojo de alcohol en el huracán de mente Se me fue, pero la hago de repente, porque rapeo no las pienso como estos dementes Hermano, yo soy más elocuente, soy una emisora radialmente Y ahora, ¿qué me quieres hacer? Los gestitos de no, no lo estás haciendo bien, pero de repente tú lo haces bien Dime, ¿qué sería si no fuera por él y por él? No lo sé, no lo sé, de verdad Hermanito, se han acarreado de más Haz algo por tu parte, oye carnal, no te sientes avergonzado que sean de más, cabrón Una más, una más, ¿qué te doy? ¿qué quiere contarme este toy? Tú, la copia de Raz Boy, yo voy al Raz, pero solo al Raz Boy A Raz Boy Boy, si eres tonto por favor, ese nivel tuyo no es chico, no es nitro Sin las batallas normales y tragándote un cigarro podrías pasar un filtro y... Y hablo de notas en este huevón, que piensas que bueno y que me va a hacer el gol Y ambos vivimos de sol, pero yo soy músico, una flor Una flor y la rima no es lógica y con música se viene la rima crónica Yo tengo tantas líneas que puedo generar pentagramas para toda la orquesta sinfónica Y lo escucharía porque es orbe y tienes miedo Te doy un memorándum, negro memo No hables del vientre, que te meto a la vacina de tu madre Pa' ganarme tienes que nacer de nuevo Tienes que nacer de nuevo, pero es un gil De hecho, no sabes ni hacer fil Tu madre es tan zorra que sus tropas de palofio hasta vienen con marfil Y está bien, es bueno, y me pregunto De la madre hablaba y eso junto En cambio entonces le saco el cordón Porque el brigadier que no puede ponerse puntos ¡Cieco! Eso tiene grisa